¡Es el poder musical de la música folclórica perjuana para el mundo entero! ¡Eres el merperfecto! ¡Es el monchito! Un dulce amanecer, siento al despertar Y un deseo de amar, late en mi corazón Un dulce amanecer, siento al despertar Y un deseo de amar, late en mi corazón ¡El merper! El amor de mi vida, ha llegado a mi Y ese amor de mi vida, eres tú mi amor El amor de mi vida, ha llegado a mi Y ese amor de mi vida, eres tú mi amor Eres tú solo tú Hoy estoy feliz, porque el verdadero amor, ha llegado a mi Y eres tú mi amor Para ti, Anika Fernández Y mi princesita, Cora y Fabiane ¡Eh, eh! ¡Y que vive el amor! ¡Con la bendición del Todopoderoso! ¡Vamos, monchito, vamos! ¡Con los caminos del Perú! Un dulce amanecer, siento al despertar Y un deseo de amar, late en mi corazón Un dulce amanecer, siento al despertar Y un deseo de amar, late en mi corazón ¡El merper! El amor de mi vida, ha llegado a mi Y ese amor de mi vida, eres tú mi amor El amor de mi vida, ha llegado a mi Y ese amor de mi vida, eres tú mi amor Eres tú solo tú Cuando el amor a mi llegó, de alegría me llenó Y ese amor, hermoso amor, solo eres tú, solo eres tú Cuando el amor a mi llegó, de alegría me llenó Y ese amor, hermoso amor, solo eres tú, solo eres tú Y para la familia, Huacha Durán Y la promotora sabrosura En Cajamarca Y para ti, mamita linda En el cielo, esperanza huerta Y ya no sufras, papito lindo ¡Erasmo perfecto! ¡Canil Caguá! ¡Nos vemos en el Cusco! ¡Señora Vilma Navarro! ¡En Guacho! Y como goza, próspero falero, y Clino Fernández Y nos vamos a Guayapapa Así, así, Jaime Montoya ¡Fernando Raminell, por Guaral! ¡Ritmo y sabor! ¡Para bailar, para gozar! ¡Uepa!